Bueno, que si los japoneses consumen mucho manga, consumen manga digital o nada más impreso, consumen muchísimo manga impreso y digital. Si les gusta el manga y así normalmente lo compran, sinceramente a mí si son de esas historias que o sea si se ve que tiene fin, yo las veo, dices que ya se acabaron, o sea que si sabes que va a acabar en algún momento, quizás la compro más en papel aunque si hay a los que me gustan y así o los que en general mis compañeros y los que les gusta si compran todos y así por tenerlos, aunque si son así de esas historias que son así de 500 capítulos y así que son no sé como one piece y así que de hecho hace unos días salió el 100, no salió el 100, el libro 100, el libro 100 porque lo estaban festejando en el internet y así. Ya había escuchado que ya iba a acabar pero eso de que ya iba a acabar pasa como un año o dos años. O sea ya entraron en el arco final. Yo recuerdo Naruto cuando estábamos viendo a Naruto. El arco final. Qué largo, qué largo se me hizo. O sea empezó antes de que naciera Ro y siguió hasta que entró a la secundaria básicamente, es increíble. Bueno sí hay mucho manga digital, de hecho un primo mío trabaja como editor de manga digital, no son el mismo manga siempre, o sea hay veces que si manga popular de la Jump la pasan en algunos sitios a digital, obviamente pagado, pero hay muchísimos que no tienen nada que ver, que nunca se imprimen en papel, que jamás ven en papel. Sí que es más pues económico imprimirlo, bueno imprimirlo no publicarlo en digital porque imprimirlo cuesta. Qué opina la gente común o los creadores de manga de las páginas piratas? Pues supongo que los creadores y especialmente los publicistas, editores y todo esto los han de odiar porque pierden dinero, aunque pues al mismo tiempo es como mucho mercado local entonces. Así es cierta promoción porque incluso la gente ya que se convence que sí le gusta, lo va a comprar y compra sus goods y va a la película y así. Ya después se empieza a comprar sus manga tal cual o que si va como dice Ro, a la película o que si los productos tal cual, la taza, la almada, todo esto, yo creo que pues si les preferirían que desde el inicio lo estuvieran consumiendo yo pienso, pero pues bueno algo es algo. Si yo creo que ya en general por ejemplo de leen, pirata, manga en otro idioma que no sea japonés yo creo que ni les pasa por la mente buscarlo. Es que también es muy fácil conseguir manga, aquí hay lo que hay tiendas de libros usados especialmente la más popular es Book of, estoy totalmente fuera de cámara, y este donde puedes conseguir mangas completo a 100 yen, entonces encuentras toda la colección de Dragon Ball a 2 mil yenes. Cuantos son 2 mil yenes? Bueno no son como... 400 pesos mexicanos, 20 dólares, no si 20 dólares. 20 dólares si perdón. Aquí en Latinoamérica hay muchas páginas pirateadas y si de manga ya se me imagino de anime. Todo es relativo, la verdad es que muchas veces las que hacen más propaganda contra la piratería son las compañías editoras, editoriales, así como los libros también, prácticamente el autor del libro no gana mucho con la publicación de su libro, él gana en otros modos, conferencias, firmar libros. Igual que la música cuando nos dedicamos más a fondo a la música en nuestro primer contrato disquero nos pagaban 7% de disco vendido digitalmente, 3% de disco vendido físicamente y era muy muy buen contrato. Sí, era buen contrato y el resultado era punto cero cero. Sí, porque aparte tenemos que pagar impuestos y cosas así. La cosa es de que como artista te toca la morralla literalmente y en la época actual con tanto acceso por internet, tanto social media y todo esto, la verdad es que las disqueras, las casas editoriales, las productoras y todo esto hacen un mínimo trabajo de publicidad. Así es. El trabajo lo tiene que acabar haciendo uno. El mismo artista, exacto. Y básicamente nosotros hemos ganado más dinero con nuestra música como independientes que trabajando con disqueras. Con disqueras. En diez años quizás. Y para mí si alguien agarra mi canción, la copia y se la pasa a todos sus cuates, para mí es una ganancia. Y dice ay me gusta? Mejor no. Entonces habrá quien como creador está a favor de la piratería porque pues no pierde nada, copyleft, copyleft y habrá quien está en contra porque pues la tiene más difícil. Depende mucho, mucho, mucho. ¡Gracias por ver el video!